¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Bolas son muy buenos! ¡ES! ¡Ah no! ¡Está viva! ¡ estadioре! ¡Aåå! ¡Oy! ¡Y se enciafe del favorito Vamos a poner con él. Así, así, así. Por adelantar las tandas y todo eso ya, por eso me gusta apuntarlos con antelación, ¿sabes? ¿Y el pájaro? ¿No te lo llevas? No, 16 y el 8. 16 y el 8. ¿Los 8, Karu? 16 y el 8. ¿Pero llévatelo? Este es lo que está dentro, que está tachado. Toño, vamos que vas contento con la chaqueta. Claro, un 10. ¿Cómo me lo ha robado el cabrón, eh? Pide más que que da. Dice que se gusta más pidiendo que da. ¿Sabes ya? Concurso el turronero, de Castuela. Sí, pero yo digo el mixto de Pardillo. A mí yo también he tenido verderones y… ¿No ha parecido eso o no ha parecido ese? Sí, lo tenía, se lo había metido dentro y lo tenía entre las dos camisetas. No, no. No sé. Ese ya mismo… Ah, grabé un vídeo. Ponte ahí… Escúchanos aquí a los tres. Venga, habla ahora. Venga, ha hecho… Bueno, es que… Muchísimas gracias por el detalle, eh. Aquí que me han regalado una placa, veis, vien a soñar. Te la puedes regalar después de… Y una gracia Benito, Manzano por su compromiso… Es un sacrificio… Hombre, hombre, tiene lo suyo Benito. Y que sin nada de esto, sería posible llevarla toda a cabo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Muchas gracias! Venga… Dinos que… ¡El amigo Chinole! ¡El amigo Chinole! ¿Tienes que decir qué tinte usas de pelo? ¿Eh? ¿Qué tinte de pelo usas? Esto es… Un injerto que me hizo mi padre. ¿Ven? Que me llamó Benito, igual que él. Y el injerto me lo dejó pelo cano. Los peras perrotes… ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos hablamos! ¡Ya nos hablamos! ¡Ya nos hablamos! ¡Venito los peras perrotes! ¡Gracias!